Tu cuerpo es como una reserva natural. Acuavia es un agua mineral natural de mineralización débil con toda la riqueza natural que tu cuerpo necesita. Acuavia, reserva natural para tu cuerpo. Vemos imágenes tomadas desde el mirador del Risco Alto. Se aprecia el municipio de Breña Baja, donde el sol fue el protagonista esta mañana. Con el paso de las horas seguiremos viendo cielos despejados, pero al final del día habrá algunas nubes bajas en esta zona. Jornada agradable, la de este lunes con temperaturas rondando los 20 grados. El viento en el este de la isla Bonita soplaba del nordeste moderado y el oleaje no superaba el metro de altura. En Aría, Lanzarote, predominaron los intervalos nubosos, nubes y claros en los jameos del agua, donde se notaba el viento. Este soplaba del nordeste con intervalos fuertes. Ambiente veraniego en el norte de la isla Conejera, donde las temperaturas rondaban los 22 grados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este martes las temperaturas comenzarán a subir. Además, el alicio aumentará de cara a la tarde. Lo vemos ahora, pero antes vamos a mirar la animación del satélite general. A lo largo de esta semana hemos seguido con flujo del noreste y esta mañana no ha sido diferente. Sigue llegándonos nubosidad por el norte de las islas y seguirá haciéndolo con el paso de las horas, sobre todo esta noche. Vamos a acercarnos un poquito más a las islas y ver en más detalle, ya que esta mañana lo que ha predominado en el archipiélago ha sido el sol. Eso sí, veíamos algunas nubes bajas en puntos como el oeste de Tenerife y suroeste de La Gomera. Algunas nubes también en la capital de la isla de Gran Canaria y en el norte de Lanzarote. En La Graciosa cubrían los cielos. Nubosidad sin mayores consecuencias que, como decíamos, volverán al final de la jornada. Y mañana lo que destacará será las temperaturas. Estas van a ascender en zonas de interior y cumbres y se espera que de cara al miércoles suban de forma moderada y tengamos una media en interiores rondando los 26 grados. El jueves y a lo largo de la semana hasta el fin de semana seguirán subiendo y tendremos en zonas de interior temperaturas por encima de los 34 grados. Vamos a centrarnos ahora en las temperaturas máximas que se registrarán mañana en el archipiélago. Si nos fijamos en las islas occidentales, las más altas se registrarán en el oeste de la isla de La Palma, donde podrán superar los 28 grados. En el resto, en el Hierro, La Gomera y Tenerife, se moverán entre los 26 y 28, pudiendo superarlos en interiores de la isla de Tenerife. Si nos fijamos también en Gran Canaria, en interiores del sureste van a superar los 30. En el resto de islas orientales rondarán los 28. Y el miércoles, como decíamos, van a seguir subiendo, sobre todo en las islas capitalinas. Si nos fijamos en interiores del sureste de la isla de Gran Canaria, las temperaturas podrán alcanzar incluso los 34 grados, superar los 30. En interiores del sur de Tenerife y en el resto de las occidentales rondarán los 28. En el sur de Fuerteventura y de Lanzarote podrán superar incluso los 28 grados. Otro factor que nos preocupará mañana será el viento. Esta tarde cobrará algo de intensidad y lo hará también mañana por la tarde. En extremos noroeste y sureste de las islas de mayor relieve, las rayas máximas podrán superar incluso los 80 kilómetros por hora. También lo hará en interiores de la isla de La Gomera y en los canales entre islas, donde incluso podrán superar los 90. Si nos fijamos en interiores de Lanzarote y de Fuerteventura, oscilarán entre los 70 y 80 kilómetros por hora. También es por ello que para el miércoles la Agencia Estatal de Metrología ya ha emitido aviso amarillo por fenómenos costeros y viento en el archipiélago. Vamos a ver en más detalle la previsión isla por isla. En el hierro de madrugada cruzarán nubes altas de sureste a noroeste. El resto del día cielos soleados en el sur e intervalos de nubes bajas en la vertiente norte. Viento fuerte en el nordeste y oeste de la isla. En el noroeste de La Palma notaremos el fuerte viento en mayor medida. En general será moderado en interiores. Veremos a primeras horas nubosidad en la vertiente norte y este y en el oeste. Se despejará con el paso de las horas y a partir de mediodía predominará el sol, salvo por algunos intervalos de nubes bajas en el norte y este de la isla. En La Gomera habrá cielos cubiertos en el norte. Intervalos en el resto de las zonas a primeras y últimas horas. En costas e interiores del este y litorales del oeste, el alicio será fuerte. Intervalos fuertes en extremos noroeste, sureste y oeste de Tenerife. A primeras horas se esperan lloviznas en el nordeste. También veremos intervalos nubosos en la vertiente norte y sur. Durante la mañana cielos nubosos en el norte tendiendo a intervalos a mediodía. Al final de la jornada se despejarán en estas zonas. Sol en el resto de áreas y cielos cubiertos en el noreste todo el día. Se esperan cielos cubiertos también en el norte de Gran Canaria toda la jornada. Aquí habrá precipitaciones débiles a primeras horas. Nubosos en el noreste y noroeste abriendo amplios claros a mediodía. En lo que resta de isla, jornada soleada. Viento del nordeste fuerte en interiores aumentando por la tarde. Ocurrirá lo mismo en Fuerteventura. El viento aumentará al final de la jornada. Habrá cielos nubosos por la mañana salvo en el sur. En horas centrales predominará el sol, excepto en la península de Jandía donde seguirán cubiertos. Cielos cubiertos también en el norte y vertiente oeste de Lanzarote. Intervalos en el suroeste a primeras y últimas horas. En el resto, sol. Cielos nubosos en La Graciosa con amplios claros a mediodía. El alicio soplará fuerte principalmente por la tarde en interiores. Y en el mar predominará marejada en costas del norte con oleaje de fondo del noreste y será inferior a los dos metros de altura. La situación más tranquila la encontraremos en el sur donde predominará la marejadilla y las olas rondarán el medio metro de altura. Y nos despedimos ya. Lo hacemos como siempre con imágenes de las islas. Esta no las envía Job Marrero desde el norte de la isla de Gran Canaria en Medianías donde predominó las nubes bajas. Esta otra se tomó desde el Parque Nacional del Teide en esta mañana. Cielos despejados. Y finalizamos aquí con el atardecer de ayer desde Telde, la isla de Gran Canaria donde predominaban las nubes bajas. Nubosidad que seguirá acompañándonos a principios de esta semana. Que pasen una feliz tarde. Tu cuerpo es como una reserva natural. Aquavia es un agua mineral natural de mineralización débil con toda la riqueza natural que tu cuerpo necesita. Aquavia, reserva natural para tu cuerpo.